Has hecho muy bien ¿Le parece? Ay no No me digas que ya te conmovió con su llanto final Bueno Charo, por favor, reacciona, no seas blandengue, mujer, es tu hijo Esa chiquilla es la que se mete en una casa y no sale nunca más Esa es lo que quiere esa parada, Joel Pero Joel no es ningún tonto Ay no Ay no Qué miedo señora Nelly Déjate de miedos La próxima vez que venga, la erradicamos para siempre Felizmente yo conozco muy bien a mi Joel Y sé que se va a olvidar de esa chica rápidamente Ay velo Verónica Verónica Poquita la armónica La armónica Que andaste aquí para allá No me vayas a adornar Verónica Quisiera ser jabón y pasar por tu espaldónica Verónica Quiero convertirme en pulga biónica Ay, nada rima Bueno, ¿qué tal te pareció? Al menos la primera parte Joel, las canciones que le hacías a Fernanda eran mejores Y hasta mañana Es que era otra cosa, pues hermano Era, era otro filín, tú sabes Hermano, hasta mañana Verónica Verónica Es lo que necesito para olvidarme de Fernanda Sí Mía es tan loca A mí me da mucho gusto de que Joel González Se haya conseguido una bocha fita como para él Es lo mejor que me pudo pasar Ay Creo que se me ha metido algo en el ojo Conciencia muy tranquila Y más porque no Quiero hacer Lo que no me gustaría para mí Irónica Si tú fueras el polo Yo sería la mica Y así Te llevaré a la avenida Arica Nada sale Y todo por tu culpa, Fernanda Mi corazón Está lleno de retazos Me encargaste de serlo mi pelazo ¡Gracias!